¡Uuua! ¡Senpai! ¡Ude hosso! ¡Sasuga ni Joshi ni chikaramake suru dake no koto wa alimasu ne! ¡Senpai! ¡Uruzai no! ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! ¡Tousee orua... ...Hioro-horo no moyashi da yo! ¡Maa! ¡Demo! ¡Sou hikon shinai de kudasai! ¡Kintoreo yarimassou! No... Ude tate toka fukkin toka... ...sindoi no gaman shinagara yari tsuzke nai to ike nai daro... ...mattaku uokanakute dekiru kintore ga atta nara yattemo ii kedo... ¡Arimas yo! ¿De que estas hablando, Alan? ¡Mazu, yotzumbai ni narimasu! ¿Haa? ¡Yotzumbai ni narimasu! ¡Yotzumbai ni narimasu! ¡Vakatta! ¡Vakatta! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Favor! ¡Tranquilo! ¿Eh? ¿Corede nani o sereo? ¡Oh! ¡Qué suerte tienen los feos! Ugokanakute ma dekiru kintore desu yo! ¡Kono taisey de jitto siste iru dake de ok desu! ¡Konna kintore... ...nai daro! ¡Watashino original menu desu! ¡Esta es tibile! ¡Tenga un buen día! Senpai nasake na... ...jotto hipate aage masu yo... ¡Aaah! ¡Gambare, gambare, senpai! ¡Gambare, gambare, senpai! ¡La neta es una mamada esto, wey! ¡Gambare, gambare, senpai! ¡Gambare, gambare, 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 gambare! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ...testo es verdad! ¡Gambare, gambare, 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 gambare! ¡Gambare, gambare, 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 Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo Ejaya chistes de mierda, es que me ponen a moso Yo no soy soy de haciendo rapido No no soy de suscribirte iconos grossos Te, ti, te, sigo, no? ¿Nani? Erdo un beso en español De tuning listo yo LGBら ojo por el cl fundo Kimo KỳP 소 Ya rosamente ¿Re Poura la precision ¡Nosie ¡Eeeh! 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 Tienes razón lo que dice ¿Qué? ¿Qué? ¡Eeeh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Este sí es mi ídolo! ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado? Y quiero saber ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Yo por ahí no paso! ¿Qué? Que ya se está eniere! ¿Qué ha pasado con depresión? ¿Y cómo te Show? ¿Es el puto amo o no? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, TENGO MIEDO Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Eres grande, Drake No entiendo Yo sí, es que sí entendí la referencia Supongo que era algo que tenía que pasar Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia Yo lo siento pero me tengo que reír Esto ya no es divertido, es excitante Oh my god, oh my god, this is incredible What the fuck Así soy yo, un hombre de sorpresas Perdón, esto no es para tomárselo a broma Ah, what the fuck Oh, what the fuck No, no No ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa, este victimio? Joder, que gran historia tío, me emociona a mi todo macho, que final, épico eh, buenísimo, buenísimo Hasta la vista a todos Hasta la vista a todos